¿Sabías que José de San Martín fue un gran militar y un gran gobernador? Estuvo más de 20 años al servicio de la milicia española. Sus acciones valientes le dieron reconocimiento. En el combate de Arjonilla, donde vencieron a los franceses, su caballo fue herido. El soldado Juan de Dios y el sargento Pedro Matos salvaron su vida. En el combate de San Lorenzo, ya en nuestra tierra, venció al doble de soldados españoles con sus granaderos a caballo. El samos Juan Bautista Cabral y Juan Bay Gorria salvaron su vida en esta batalla que solo duró 15 minutos. Fue jefe del Ejército del Norte en reemplazo de Belgrano. Allí pidió a Güemes que defienda nuestro territorio de las amenazas del Alto Perú. Mientras fue gobernador de Cuyo, elaboró un plan de liberación continental. Fomentó la industria, la educación, la salud, el riego y creía en los derechos de las personas. El cruce de los Andes fue una de las hazañas militares más sorprendentes de la historia. Logró liberar a Chile y a Perú de la dominación española. Luego se retiró y, tras la muerte de su esposa, se trasladó a Europa con Mercedes, su única hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!